En un mundo distante, el señor de los demonios ha empezado a invadir reinos, cayendo naciones enteras, y poco a poco va tomando el control del continente. Sin embargo, para todo mal, hay una solución, y esa es Ruti, una ancella que posee la bendición divina de la heroína, que la hace casi invencible a cualquier cosa. Ya que en este mundo, todo ser humano tiene una bendición que le otorga el dios Demis, y cada bendición otorga habilidades apartes. Por ejemplo, si tienes la bendición de mago, puedes usar poderes mágicos, tu memoria mejora, etc. Con decirles que hasta hay una bendición de carpintero. Pero la historia empieza un poco más adelante, con nuestro protagonista Red, quien está recogiendo hierbas cerca de la montaña en la región fronteriza de Soltan. Un pequeño pueblo que está en el muro del fin del mundo. Es tan pequeño que hasta los bandidos lo ignoran, y Rey no se le ocurrió un mejor lugar que este para vivir. Luego Red va al gremio del pueblo, para vender las plantas que recolectó, y conocemos a la recepcionista Megria. Después nos cuenta que su sueño es abrir su propia boticaria o farmacia en este pueblo, ya que no está interesado en las aventuras porque solo quiere vivir en paz. Luego Red va a la posada, y nos muestra un recuerdo de cuando su camarada Ares le dijo que era un estorbo en el grupo. Porque un camarada es alguien que protege la espalda del otro, no como Red, o bueno, eso dice Ares. Y que como en la última batalla fue un lastre para la heroína Ruthie, quien es su hermana, le dice que se largue porque no les conté. Red, quien antes era Gideon, posee la bendición del guía. O sea, guía a una persona al camino que coge hasta que puede valerse por sí sola. También nos dice que desde que recibió la dicha bendición, se volvió un veterano sin siquiera entrenar. Y por eso fue él quien entrenó y cuidó de Ruthie hasta que pudo valerse por sí sola. Pero como ya no lo necesitan, le dice que se vaya, y al final Red decide irse. Diciéndole Ares al grupo que no regresó después de que fue a investigar al señor demonio. Y así fue como entonces cambió de nombre y llegó a Soltan. Y por último nos dice que su habilidad también tiene muchas habilidades comunes. Como supervivencia, cocinero o maestro de la espada. Luego al siguiente día aparece un oso búho en la montaña. Y al ver un aventurero de rango B, le pide a Red que los guíe por la montaña. Pero este se niega ya que no quiere llamar la atención. Luego cuando va a la posada y está contando sus ganancias, aparece un amigo al pueblo, Goms. Diciéndole que Tanta, el hijo de su hermana Nao, tiene una enfermedad muy grave llamada el ojo blanco. Y lo vino a buscar para que encuentre la planta especial que necesitan de las montañas para curarlo. Ya que nadie en el pueblo es mejor que él para encontrar hierbas. Y cuando Red decide aceptar, activa el turbo. Pero al llegar encuentra la montaña llamas. Así que se apresura lo más rápido posible. Pero en ese momento aparece el oso búho de antes. Y sin más opciones, acaba con él. Logrando así llevarle la medicina al doctor. Y cura Tanta a tiempo. Bien, bien, bien. Y como recompensa, Goms, quien casualmente es carpintero, lo ayuda a construir su farmacia soñada. Y después de cuatro meses de duro trabajo, la terminan y hacen una celebración por el oro. Por otro lado, al gremio de aventureros llega una señorita llamada Rip. Quien es conocida como la campeona Rip. Quien trabaja en solitario y quien está buscando a alguien. Y regresando con Red en su primer día, no llega nadie. Debido a la lluvia, hasta que llega su primera cliente Rip. Quien lo conoce desde hace tiempo y lo está buscando. ¿Coincidencia? No lo creo. Y es así como empieza esta interesante historia. Donde veremos como nuestro protagonista se enfrenta a las diferentes adversidades que le presentará la vida. Junto con su nueva chica. Que por cierto está de re chupete. Así que pónganse cómodos porque esto es Shin no Nakama. Resumido. Sí, porque ni de bola voy a decir todo eso. Luego se sientan para hablar. Y descubrimos que el nombre real de Rip es Ridle Lohervia. La segunda princesa del reino de Lohervia. Y vino a soltar para escapar de las disputas familiares. Que decidirán quien obtendrá el trono. Claro, ¿sí? Luego Rey le cuenta por qué se salió del grupo. Y nos cuenta que conoció a Rip hace dos años. En un bar cuando pensaron que necesitaba ayuda con un viejo verde. Pero se sorprendieron al ver que era la princesa del país donde estaban. Y desde entonces rivalizó con ellos. Para ver quien vencía al ejército del señor demonio que amenazaba su país. Y lo peor es que ella nunca era sincera con sus sentimientos. Hasta que lucharon contra Chisanda. Un general del señor demonio que le tendió una trampa a la princesa. Usando la forma de su maestro para así poder usar como Rey. Pero Rey se dio cuenta de todo esto. Y fue a salvarla con el grupo de la heroína. Que acabó con él en tan solo unos segundos. Sin embargo, después de ese accidente. Rip no quiso seguir luchando. Lo bueno es que Rey logró convencerla de seguir peleando por el bien del reino. Uniéndose así al grupo de la heroína. Y una vez terminan de hablar. Rip le dice que quiere trabajar con él aquí. Y que podrían llamar a la farmacia la tienda de Red y Red. ¿Qué? ¿Qué directa señora? Y al final Red decide contratarla porque en serio necesita ayuda. Y también porque le gusta. ¿Y a quién no? Lo malo o bueno es que es tan volada que se mudó a su casa sin siquiera preguntarle. ¿Qué? Por otra parte en el grupo de la heroína. Ares quien tiene la bendición del sabio ya consiguió un reemplazo para Red en el grupo. Dicen. Y por fin nos presentan a los integrantes del grupo. Ganan quien tiene la bendición del guerrero. Y te adora quien tiene la bendición de la cruzada. Y rezando con Red al siguiente día ya tiene esto en su cama. Comparte, 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 comparte. Luego desayunan juntos y una vez se acuerdan el salario de Red salen a solucionar algunas cosas. Primero compran una cama doble y demás muebles a su amigo Storby. El cual no se lleva muy bien con Red por tacaño. Perdedor. Y mientras caminan por el pueblo. Red nos cuenta que cualquier persona puede tener una bendición. Sin importar el linaje ni la educación. Pero su éxito depende completamente de si puede mejorar el nivel de su bendición. Y solo hay una forma de subirla. Luchar contra otros al vivo con una bendición y matarlo. Y mientras van a su siguiente destino. Salvan a Tanta de un veruducón que lo está golpeando a él y a él. De un chico llamado Ademi. Que al parecer se ha vuelto muy violento últimamente. Debido a que su bendición peleador de Vals se está desarrollando. Porque las bendiciones divinas como la de él termina afectando la personalidad. Y al escuchar esto dice que ya no quiere la suya. Porque si lo va a hacer cambiar no la quiere. Algo como lo que le pasó a Riff. Que tiene la bendición de exploradora espiritual. Que hizo que quisiera ser libre. Pero Red le dice que no se preocupe. Porque al final su bendición es una parte de ti que puedes controlar. Luego va al consejo gremio para que aprueben su nueva medicina. Pero son rechazados así que van con el director. Y este le dice que llegan en un mal momento. Debido a que ellos aprobaron recientemente un narcótico. Que ahora se está vendiendo ilegalmente por todo el país. Con razón. Lo bueno es que el director al final le da el permiso por la princesa. Y cuando regresan a la farmacia piensan en una forma de cómo impulsar sus ventas. Y mientras comen a Red se le ocurre hacer galletas nutricionales. Que alivien los malestares. Y al poco tiempo esto aún existió en ventas. ¡Brillante! Por otra parte el grupo de la heroína. Danan se queja con Ares por los problemas que han estado teniendo últimamente. Debido a que falta Gideon. Y por eso Ruthie manda a Dan a buscar a Gideon. ¡Esto se pondrá bueno! Luego a la siguiente mañana despiertan como siempre antojando. Y siguen con su rutina diaria en la tienda. Después Riff va a comprar un licor que se le antojó. Y cuando lo hace llega Albert. Quien vino para que Red le dijera la verdad. De si el mató al oso uo que ellos encontraron en las montañas. Pero como a Red le dice que no. Albert lo ataca para probar si es verdad. Sin embargo cuando lo hace llega Riff furiosa. Y le dice que se largue antes de que lo mate. Increíbles declaraciones. Y esto pone muy feliz a Red. De que se haya molestado tanto por él. Luego en la noche celebran que la farmacia le está yendo muy bien. Con el alcohol que trajo Riff. Y al siguiente día Red decide ir con Red al sauna para descansar un poco. Pero al llegar una cosa lleva a la otra. Y Red termina teniendo una competencia con Goms y Stormy. Para ver quién aguanta más. Y el primero en caer es Goms. Aunque no sé si cayó por el calor o al ver la tula le brota. Y al salir del sauna. Los chicos se enteran de que el dueño Seth no ha tenido muchos clientes últimamente. Debido a un nuevo sauna de lujo que abrió un noble en el pueblo. Y cuando los chicos regresan a la farmacia piensa en una forma de ayudar a Seth. Y a Red se le ocurre usar Popurrin. Una hierba que quita la fatiga, huele bien. Y podría funcionar si la cuelgan en el sauna. Para que se mezcle con el aroma del vapor. Y cuando le presentan la idea a Seth. Y ve que podría funcionar. Les permite ser los primeros en usar el nuevo sauna. Pero al sauna también entran Riff y Nao. Y como Red no aguanta tanta suculencia se termina desmayando. Lo bueno es que a los pocos días ya vuelve a atraer muchos clientes al sauna. Y ahora Red también podrá venderle hierbas dos por uno. Y por el lado de la heroína. Teodora le cuenta a Tise que desde que Gideon se fue. El grupo ha empezado a desmoronarse. Y que en resumen lo necesitan de vuelta. Luego al siguiente día. Mientras los chicos organizan la farmacia. Llega un oficial superol del gremio. Con otros peces gordos para hablar con Riff. Y mientras ella va a hablar con ellos. Aparece un sujeto del gremio de ladrones. Que intenta comprar a Red. Para que no se acerque más a Red. Pero Red rechaza su oferta. Y lo mismo pasa con Riff. Quien dice que ya no luchará más. Porque ahora solo quiere estar al lado de Red. Y nuestro prota como agradecimiento. Le regala un brazalete. Y a partir de ahí. Se empiezan a poner muy melosos. Por otra parte. El jefe del gremio de ladrones. Manda a Dyr. A que convenza a Riff. De que deja a Red. Ya que Riff. No es una amenaza. Si está con el gremio de aventureros. Pero si anda por su cuenta. Es otra historia. Y regresando con Riff. Esta está muy feliz. De que las cosas vayan yendo bien con Red. Porque nunca pensó. Que esto pasaría. Cuando eran camaradas. Y nos muestra un recuerdo. De cuando estaban planeando. Atacar al ejército del señor demonio. Y conoció a Yarandrala. A quien le vamos a decir Yala. Una elfa. Que tiene la bendición de escuchar a los espíritus del bosque. Y quien le tiene mucho cariño a Red. Como amigo. Y teniendo eso en mente. Al ver que Riff. Está enamorado de Edeon. Le dio suficiente confianza. Para que fuera a traje él. Sin embargo. La cosa se complicó. Cuando los mercenarios. Que había contratado Ares. Los engañaron. Y arruinaron su plan sorpresa. Haciendo que haya una batalla. Donde Riff. Tuvo que mandar a su hermano. Como carnada. Hasta que llegaran los refuerzos. Pero al final. Todo salió bien. Volviendo a estar con su hermano. Y regresando a la realidad. Cuando Riff. Va a hacer unas entregas. Se encuentra con Deer. El cual la amenaza. Diciendo que si no deja a Red. Le da a todo el pueblo. Que es una princesa. Pero a ella. No le importa. Porque ahora. Solo le basta estar junto a Red. Oh el amor. Por otra parte. Routy nos dice. Que cuando se enteró. De que su hermano. Había dejado el grupo. Pensó al instante. Que Ares. Le había hecho algo. Y por eso. Lo atacó. Dejándolo. Casi muerto. Pero luego. Se dio cuenta de su error. Y lo revivió. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tengo muchas preguntas. Tengo miedo. Luego. Cuando el Red. Va a hacerle una entrega. Al doctor del pueblo. Escucha un ruido extraño. Y cuando van a ver. Que pasa. Encuentran un sujeto. Tirando al suelo. Y al lado de él. Un polvo extraño. El cual es el narcótico. Que han empezado a vender. Ilegalmente. Esas son malas noticias. Luego regresa a la farmacia. Y después. Van a recolectar más hierbas. Para los futuros casos. Que puedan pasar. Con la droga. Y Red. Le dice a Reed. Que como estarán. Cerca del río. Porque no aprovechan. Para hacer una parrilla. A lo que ella dice que sí. Y una vez llegan a su destino. La pasan bien. Jugando. Entre ellos. Acercándose. Más y más. Hasta se dan. Un beso. Mmm. Siento que falta poco. Para el delicioso. Mmm. Hoy la pongo. Por otra parte. El grupo de la heroína. Encuentra el lugar. Donde está el arma. Del antiguo señor demonio. Pero antes de entrar. Tee se va por agua. Junto con Ruthie. Y esta le cuenta. Que ella. No necesita comer. Dormir. Tampoco se cansa. Y nunca muestra sus emociones. Debido. A su bendición. Y regresando con los chicos. Una vez terminan de divertirse. Regresan a la farmacia. Y mientras hablan. Sobre la nueva droga. Aparece una persona herida. Y cuando Ri va a ver que pasa. Encuentra a varios miembros del grupo de Albert. Atacando a la gente con hacha. Y a ella también la atacan. Pero antes de que la lastimen. Llega Albert. Y los elimina todos. Sin piedad. Que acaba de pasar. Debido a que habían consumido la nueva droga. Y una vez terminan todo. Regresa a la farmacia. Para descansar. Sobre el regazo. Del prota. Ah. Ya me espera. ¿No era el revés? Pero no les dura mucho. El momento. Porque llega tanta dial. Quien vino para pedirle. Un consejo a Red. Sobre su bendición. Ya que se empezó a desarrollar. Su bendición. Maestro de las armas. Y realiza que tomarse su tiempo. Para escoger el arma que quiere usar. Con su bendición. Luego llega Aria. Del grupo de Albert. Quien vino a disculparse. Por lo recién sucedido. Y Red nos dice. Que Albert no sería así. Si no fuera por su bendición. Del campeón. La cual le permite. E impulsa a superar los obstáculos. Y a hacer grandes hazañas. Algo que para bien o mal. Influyó en su forma de ser. Por otra parte. Dan llega al pueblo de Soltan. Y se encuentra con un elfo. Que lo ayudará a encontrar a Red. Luego en la noche. Llega una tormenta fuerte a Soltan. Y mientras los chicos. Están muy tranquilos. Esperando a que pase la tormenta. Red recuerda cuando estaba. Con Ruthie de pequeño. Y siempre se apoyaban. El uno al otro. Pero la tranquilidad se acaba. Cuando escuchan. Un ruido fuerte. Y ven que es el doctor. Con al herido. Debido a que Demi. Fue a su casa. Y atacó a su familia. Con un hacha. Y cuando el Doc. Junto a Red. Van a su casa. Para ver que pasó. Esperando lo peor. Ven que solo están lastimados. ¡Qué gran alivio! Pero esto puede traer. Muchos problemas a Soltan. Ya que Demi. Es el hijo de Moen. El capitán de la guardia. Así que deciden. Que mientras investigan el caso. Recuerda de al. Y mientras lo están entrenando. Giga Guns con Nao. Diciendo que los guardias. Se llevaron a Tanta. Y como no lo dejarán pasar. Así como así. A Red se le ocurre pedirle al jefe del gremio. Que lo deje entrar al centro de los guardias. Para ver a Tanta. A cambio. De un favor claro. ¿Claro no es obvio? Lo que funciona. Y una vez van. Conocemos al capitán Moe. El cual se disculpa por lo malentendido. Ya que solo quería interrogar a Tanta. Porque no cree que su hijo. Haya sido el atacante. Pero cuando Red le pregunta a Moe. Que si Demi. Ha estado consumiendo la dicha droga. Se molesta. Y piensa que es posible. Porque la droga da otra bendición. La bendición del demonio hacha. Por otra parte. Cuando Al llega a la farmacia. Llega un tipo que le da una espada. Luego llega Red. Y lo ayuda a entrenar. Demostrando que Nao. Por ser de rango D. Es débil. Y a él le cuenta que vino un hombre. Que le dio una espada. Por otra parte. Reed está cumpliendo la misión. Que le fue asignada por Moe. Pero termina cayendo en una trampa. Y cuando parecía que estaba acabada. Llega Dan. Y le dice que sabe que Red está aquí. Pero que ya no se lo llevará de vuelta. Porque vio que tiene una vida tranquila. Luego Reed regresa a casa. Y apenas ve a Red. Se lanza sobre él. Y se empieza a preguntar. Por cuánto tiempo más. Podrá estar con él. Luego al siguiente día. Llevan a Al a la armería. Para que tenga una nueva arma. Y Reed ve que ya están empezando. Las protestas por la Demi. Y regresando con el grupo de la heroína. Después de enfrentar al jefe final del laberinto. Logran encontrar el arma del señor demonio. Una aeronave con forma de barco. Y regresando con los chicos. Por fin le llega a la cama matrimonial. Y cuando parecía que iba a ver delicioso. Deciden dejarlo para después. Porque Al está en casa. Da, la decepción. Y a la mañana siguiente. Los chicos planean hacer que Rip. Use la espada falsa que le dieron a Al. La cual tiene un respirador. Para que crean que es Al. Mientras que los bandidos van por el A real. ¡Buena jugada! Y una vez se lo llevan al gremio. Descubrimos que la droga se llama la bendición al diablo. La cual otorga la bendición del demonio Hacha. Y que Bichal el jefe del gremio de ladrones. Hizo todo esto porque está harto de que todos tengan un destino que seguir. Por la bendición que les toca. Sin objeciones. Y por eso planea usar Al. Para que sea la chispa que ponga en marcha su plan. Donde lo usarán para que mate a Demi delante de todos Soltan. Y así él pueda tomar el liderazgo en las protestas. Inteligente ¿no? Sin embargo su plan es arruinado. Porque Red quien estaba en sus filas. Logra escapar con los chicos. Pero son rodeados por Bichal y Albert que trabaja para él. Así que le da a los niños a Bui para que sigan con el plan. Y descubrimos que Bichal está siendo controlado por el demonio de los contratos. Y Albert también hizo un contrato con ese demonio. Para así unir a Soltan en un ejército. Y le dice a Red que se une a él. Para acabar con el señor demonio. Pero Red lo rechaza. Y llegan los guardias al gremio justo a tiempo. Sin embargo en un intento desesperado. Albert ataca a Red. Pero es en vano. Y por el lado de los chicos. Logran aclarar el conflicto entre el pueblo sobre ellos. Y una vez todo termina. Rey y Ri. Toma un descanso en la nueva bañera que Storming les hizo. Y Rey por fin le dice sus sentimientos a Ri. Declama. Y que espera que siempre esté a su lado. Ay el amor. Por otra parte Bui. Quien en realidad es Chizanda. Llega a la prisión donde está Bichal. Para callar a Belial el demonio en los contratos. Y así no revele su entidad a Red. Pero esta. O este. Ya va a esperar. ¿No una mujer? Ah. Le danse el manga gente. Bueno. Este. Logra escapar con Albert hasta donde está Ruti. Para que cumpla con su contrato de luchar junto a la heroina. Y una vez está con Ruti. Belial se ofrece para trabajar con ella. Ofreciéndole la bendición del diablo. Y cuando Ruti se entera de que esta droga. Puede suprimir temporalmente tu bendición. Elimina Belial. Y escapa con Tisse en la aeronave hasta Soltan. Dejando al resto del grupo atrás. Ya que la quiere para que sus sentimientos vuelvan. Porque se anula su bendición. También los efectos de esta. Sin embargo. Hay efectos secundarios. Luego nos cuentan un poco sobre Tisse Garden. La cual tiene la bendición de asesina. Tiene una mascota llamada Señora Curizo. Y quien antes era la mejor del gremio de asesinos. Por otra parte. En Soltan empieza a llegar el invierno. Y a Rese lo puede hacer unos calientamanos. Y cuando los reparte por el pueblo. Son todo un éxito. Otra vez. Vamos rumbo al mamitas. Lo malo es que los venden todos. Y no dejan ninguno para ellos. Excepto unos que Rit dejó para los dos. Y aprovecha la nevada. Para dar un paseo en una encantadora noche. Luego al siguiente día. Ruti y Tisse llegan a Soltan. Y ocultan su identidad para no destacar. Pero sirve de poco. Porque es lo primero que hacen al entrar. Luego cuando el re va a comer con un amigo. Se encuentra con Tisse en el restaurante. Y entre mirada y mirada. Los dos descubren que el otro. Están un sujeto profesional. Y como Tisse ve que Red puede ser un problema. Le cuenta a Ruti que hay un hombre que puede descubrir su plan. Así que tienen que tener mucho cuidado. Luego al siguiente día. Mientras los chicos van a ver un paciente. La prisión de Soltan es atacada por Ruti. Para liberar a quien hizo la droga Goblin. Y como este está aún herido. Decían llevarlo con el boticario del pueblo. Y adivinen quién es. Exacto. Red. Y apenas Ruti lo ve. Salta hacia sus brazos. Porque desde hace mucho tiempo. Tenía ganas de verlo. Y como tiene mucho que hablar. Se calman. Se sientan. Y le cuenta la verdad. De por qué se fue al grupo. Y Ruti al escuchar. Le dice que vuelva. Porque desde que se fue. Todo ha ido de mal en peor. Por ejemplo. Ares no lleva bien el mando. Como lo hacía Red. Y ya la se fue al grupo. Al enterarse que Ares le había hecho algo a Red. Dándose cuenta a Red. Que no le ha ido tan bien. Como pensaba. Eso no me lo esperaba. Pero igual le dice. Que no irá con ella. Porque ya tiene una vida aquí. Con Riff. Quien también llega. Y como Red no quiere irse con ella. Ella decide mudarse con él. Yo también me voy a mudar al pueblo. ¿Qué? Pero antes. Regresa a la posada. Porque la verdad. Es que Ruti. Se quedó también. Para investigar. Unas ruinas élficas. Que están cerca de Soltan. Sin embargo. Mientras está hablando con Tise. Hay un malentendido. Donde esta cree. Que le va a hacer daño. Pero solo estaba intentando acariciar al señor Scurizo. Por otra parte. Chisanda también está buscando las antiguas ruinas. Y regresando con Ruti y Tise. Una vez aclaran. El malentendido. Van a la farmacia Re. Y el prota. Aprovecha la ocasión. Para mostrarle algunos lugares del pueblo. A Ruti. Por otra parte. Ares. El cual no está muy cuerdo. Que digamos. Va camino a Soltan. Con Teora. Y Albert. Oh no. Y regresando con los chicos. Una vez termina su paseo. Regresan a la farmacia. Y Ruti se da un baño con Riff. Para hablar sobre Red. Y en resumen. Las chicas descubren que Ruti. Siempre ha dependido de su hermano. Desde que eran pequeños. Porque es con el único. Que ha podido compartir su dolor. Y angustia. Y que ahora lo que necesita. Es ayuda. Ya que. Aunque la heroína. Sigue siendo una chica. De tan solo 17 años. Cierto. Cierto. Y por eso Tise. Decide compartir a los chicos. Todo lo que sabe. Y Red. Al escuchar que Ruti. Ha estado consumiendo la droga. Decide que es mejor ir. A preguntarle a Godwin. Quien está en las ruinas élficas. Para saber que efectos secundarios. Puede tener sobre ella. Así que. Al ataque. Y mientras las chicas se adelantan. Red va a comprar unas herramientas. Que necesita al puerto de Sultan. Y se encuentra con Dan. Al cual le hace falta un brazo. Y este se disculpa con Red. Por lo sucedido antes. Y le pide que por favor. Vuelva al grupo. Pero le dice que no. Porque ya tiene una vida aquí. Además de que Ruti se encuentra aquí. Y está en problemas. Oh no. Y Dan decide seguir a Red. Para ayudar a Ruti. Y todo esto. Lo escucha Anteora y Albe. Quienes llegaron a Sultan. Junto con Ares. Por otra parte. Chisanda. Con forma de Dan. Va a ver a Ares. Para decirle que Gideon. Está aquí en Sultan. Y Ares aprovecha que no está. En su farmacia. Para destrozarla toda. Hijo de la. Por otra parte. El verdadero Dan. Le cuenta a Red. Que Chisanda sigue vivo. Y que está en el pueblo. Tramando algo. Y entonces con el miedo. De que pueda pasar algo muy grave. Red se adelanta. Rebazando a Reed y Tise. Hasta que llega de primero. A las ruinas antiguas. Y después de un largo camino. Llega donde está Gugbin. Y hace que este grite. Para que Ruti aparezca. Y en resumen. Red le dice. Que no está molesto con ella. Ya que él también. Está buscando formas. De reprimir su bendición. Para ayudarla. Y al final. Arreglan todo entre ellos. ¡Qué bien! Luego llega Tise y Reed. Y Ruti le cuenta a Red. Que una nueva bendición sin nombre. Ha surgido dentro de ella. Pero cuando lo van a consultar. Con Gugbin. Que no significa nada. Ya que si no ha presentado. Los efectos secundarios de la droga. O la nueva bendición. No pasará nada malo. Todo bien. Hasta que llega Ares. Quien ha sido guiado. Hasta las ruinas por Chisanda. Y ataca a Gideon. Pero esto. Solo hace que Ruti. Se moleste. Y lo apuñale. Diciendo que se rinda. Porque ya no será más. Una heroína. Y cuando los chicos se van. Aparece Wui. O Chisanda. Y le dice. Que si quiere tener. A la heroína de vuelta. Solo tiene que ser. Dos cosas. Encontrar la espada sagrada. Para que la toque. Y la segunda. Acabar con lo que más quiere. Gideon. Tengo miedo que termine muy mal esto. Y Ares decide trabajar con él. Porque desde que vio a Ruti. Por primera vez. Sintió que su destino. Era acabar con el señor demonio. Junto a ella. Y por el lado de los chicos. Al sentir que Chisanda. Está cerca. Van a buscarlo. Por otra parte. Teora y Albert. También llegan a las ruinas. Junto con Dan. Quien les contó lo sucedido. Pero no tienen tiempo que perder. Así que Dan se adelanta. Encontrándose con Chisanda. Y empieza. La pelea. Pero cuando va ganando. Es traicionado por Ares. Y encuentran. Las vengadoras sagradas. Espadas más fuertes. Que la de Ruti. Que solo es una copia. Que la del héroe original. Y tienen el poder. De aumentar la bendición del héroe. Para que siga. Su camino forjado. Y una vez. Tienen todo. Deciden tenderle. Una trampa a los chicos. Donde Ares. Intentará matar a Gideon. Y Chisanda. Intentará hacer que Ruti. Toque la espada. Bueno. Esto se pone interesante. Por otra parte. Albert y Teora. Encuentran a Dan. Y logran curarlo a tiempo. Y regresando con los chicos. Aún siguen con la batalla. Pero cuando van ganando. Llega Teora. Capturando a Ruti. Y enfrentándose a Ruti. Porque aunque ella. No quiera salvar el mundo. Tiene que hacerlo. O al menos. Eso piensa ella. Pero Ruti. Logra escapar. Y dice que no necesitan a la heroína. Para salvar el mundo. Si todos unen sus fuerzas. Y que un héroe. Es quien se esfuerza para hacerlo. No por su bendición del héroe. Cierto es. Sin embargo. Ares aprovecha esto. Para atacar a Riff. Y como Riff. No la va a dejar sola. Se lanza. Para salvarla. Y Ruti. Termina lastimando. A Teora. De gravedad. Por estar en medio. Cuando iba a salvar a Riff. Y Chisanda. Se la lleva al piso más bajo. Para luchar. Contra ella. Oh no. Por otra parte. Cuando parecía. Que era el fin de los chicos. Dan los ayudó a subir. Y con la ayuda de Riff. Y el señor escuelerizo. Riff. Logra acabar con Ares. Para siempre. No te levantes. Ya no. Y regresando con Ruti. Después de una dura batalla. Contra Chisanda. Logra vencerlo. Pero no sé que antes. Este haga que Ruti. Toque la espada. Volviéndose. Una marioneta. Que termina hiriendo. A Teese. Cuando esta se mete. Para proteger. A Red. Y después. De una dura batalla. Logra hacer que Ruti. Suelte la espada. Volviendo. En sí. Pero ahora es Teese. Quien está. A punto de morir. Y no la pueden ayudar. Porque la última posición. La usaron. En Teadora. Y esta misma. Es quien cura a Teese. Con la poca magia. Que le quedaba. Porque por fin se dio cuenta. Que se la heroina. Como Ruti. Es un camino cruel. Y solitario. Luego llega Dan Yelbert. Quien por fin. Ya aprendió la lección. Y Ruti. Le dice a todos. Que a partir de ahora. Dejará de ser la heroina. Y vivirá. Como Ruti. Y después. De un tiempo. Ruti. Empezó a vivir. Una vida normal. Gracias. A su nueva bendición. Llamada. Nueva verdad. Que le permite. Controlar. Otras bendiciones. Y Ruti. La está usando ahora. Para suprimir la bendición del héroe. Eso es. Severamente genial. Luego los chicos. Van al funeral de Albert. Para despedirlo. Como un camarada. Hasta fue re. Si. Quien diría. Que el que lo mató. Lo está velando. Pero bueno. Cosas de la vida. Sin embargo. A los chicos. Les queda. Una duda. Y es porque Chisanda. Pudo empuñar. Una espada. Hecha para matar demonios. Y porque quería. Que Ruti. Siguiera siendo. Una heroina. Preguntas que no me dejan dormir. Luego. Después de que todo se calmara. Y arreglaran el desastre. Que Ares causó. Aprovecha. Que están solos. Para tener. Su primera noche. Ay. Que bonito. Y al siguiente día. Se le da. Un paseo. Con Ruti. Mostrándole. Las hermosas cosas. Que tiene. Este pequeño pueblo. Y aunque Ruti. Se retiró. Siempre ayuda. Cuando hay. Una emergencia. Pero solo. Si ella quiere. Sin embargo. La historia. No acaba aquí. Porque ahora. Es ya la. Quien está de camino. El pueblo. Para ver. A Gideon. Todo continúa. Luego de un tiempo. En la capital real. Donde vemos. Al nuevo héroe. Que fue elegido. Para combatir a los demonios. Van de Van Verge. Un joven. Sin sentimientos. Ni ambiciones. Que solo sigue. Los impulsos. De su bendición. Algo así. Como Ruti. Era antes. Con la diferencia. De que contaba. Con el apoyo. De su hermano. Y este héroe. No está solo. Ya que también lo acompaña. Ester. Su guía. Luke. Y Lavender. La hada. Por otra parte. Vemos a Godwin. Con Yala. Sí. Ya que después de escuchar. Que era un buen amigo. De Gideon y Rip. Le pidió. O más bien. Lo obligó. A que lo llevara con ellos. Bien dice por ahí. Que el alcohol. Y las mujeres. No se mezclan. Si o no compadre. ¡Quítale compadre! Por otra parte. Volvemos a ver. A nuestro gran prota. Gideon. O Red. Como le digan. Dirigiéndose. Con las chicas. Y un enano. Llamado Mogrin. Eso es importante. A la cordillera. Del fin del mundo. Para conseguir. Un zafiro azul. Y así crear. Un anillo compromiso. Que combinen. Con los ojos. De Rip. Sí. Son tremendos. Y regresando con Yala. Una vez llegan. A la farmacia de Gideon. Ven que no hay nadie. Entonces. Gowin se retira. Pero antes de que lo haga. Llega un guardia. Revelando. Quien es realmente. Ya se jodió. Y al descubrir. Que él también. Intentó hacerle daño. A Gideon. Lo ataca. Pero antes. De que acabara con él. Ampare se dice. Quien al comprender rápido. Lo que pasa. Intenta detener a Yala. Con la ayuda. De la antigua alcalde. Del pueblo. Pero es inútil. Lo bueno. Es que una vez le explica. Que los chicos. Salieron de viaje. Para encontrar. El anillo. Que adornará a Reed. Se calma. Y le pide. Que la lleve. A donde están. Sí. Está bien buena. Pero loca también. Bueno. Cuando van de camino. Tizel le pregunta a Yala. Por qué se unió. Al grupo de la heredina. Ya que le preocupa. Cómo puede reaccionar. Cuando sepa que esta. Está con Gideon. Entonces. Yala le da. Una respuesta. Muy simple. Porque su querido amigo. Gideon. Estaba con ellos. Y le dice. Que no se preocupe. Ella tiene la misma opinión. De Gideon. Sobre Ruti. Porque sí. Se dio cuenta. Que Ruti. Está con ellos. Y a la mañana siguiente. Cuando estos. Están a punto. De llegar. Al aldeo gigante. Las gemas. Llega a Tizel. Junto a Yala. Dándole un abrazo. A Gideon. Luego. De tanto tiempo. Por otra parte. Vemos. Como el héroe. Ya emprendió su viaje. Para acabar. Con el mal del mundo. Y regresando con los chicos. Luego de tener. Una larga y arable charla. Sobre todo. Lo que han pasado hasta ahora. Ya les propone. Que se muden con ella. A la ciudad de Kirami. Porque no quiere ver. Nunca más. Que alguien por X razón. Traicione a su querido amigo. Sin embargo. Aunque los chicos. Se agarran mucho. De que piense así por ellos. Rechazan su propuesta. Porque ya son. Lo suficientemente felices. Se ensoltan. Pero como esta. No está muy convencida. Le propone. Que se quede. Un tiempo ensolta. Junto a ellos. Para que vea lo maravilloso que es. A lo que esta secta. Y como se está haciendo de noche. Decían acampar. Cerca de unas aguas termales. Que están en la zona. Donde aprovechan. Para bañarse. Y cuando Yali y Reed. Van por Red. Ya que les da. Un poco de pena. Que se bañen solo. Si se le pregunta a Rutin. Que si está de acuerdo. Con la relación. De su hermana y Reed. A lo que este responde. Que sí. Y que aunque lo quiere mucho. Y que quisiera casarse con él. No pueden. Porque es su hermana. Pero. Hay algo que sí. Puede ser. Su amante. Espera. ¿Qué? No. No. Que norteño eres. Y por si ya no fuera suficiente. Va a mostrarle su potencial a su hermano. Luego. Al día siguiente. Los chicos llegan al fin. A la aldea. Pero no encuentran muy bien a los gigantes. Debido a que carecen de gemas. Por un monstruo que devora las piedras preciosas. La bestia de las gemas. Y al ver las terribles condiciones. En las que se encuentra la aldea. Gideon decide darle el vidrio. Sin pedir nada a cambio. Ya que para ellos. El vidrio sería como elemento. Y si no lo absorben. Mueren. Muerto. Pero aunque no le pueden dar ninguna gema. Si le dan la información. De donde se encuentra la criatura. Para que la derroten. Y así. Tal vez. Puedan conseguir la gema. Que busca dentro de ella. Y una vez van a la zona norte. La bestia aparece en del suelo. Comenzando hacia el ataque. Pero luego. De una larga batalla. No le hacen ningún daño. Debido a todas las bendiciones que posee. Y como no podrán derrotarlo así. Usan una pócima secreta. De los celos salvajes. Con la que logran bajar. El nivel de sus bendiciones. Dándole así. Una oportunidad. Para eliminarlo. Pero al derrotarlo. No logran encontrar la gema. Solo el cristal de tierra. Que el enano quería. Y mientras los chicos. Regresan al pueblo. El nuevo grupo del héroe. Se dirige a una misión. Para acabar con una horda. De monstruos. Y así ganar poder. Antes de enfrentarse. Al terrible rey demonio. Pero antes de ir. Nos enteramos que Esther. En Teodora. Si. Lo sé. Yo tampoco sabía. No mames wey. Bueno. Dejando las bromas de lado. Vemos que esta vive con Albert. Quien luego de lo sucedido. En la temporada pasada. Se quedó con ella. Y este le pide. Que vaya a Sultan. Para llevarle un mensaje a Ruti. Sobre el nuevo héroe Bam. Y regresando con la pareja feliz. Luego de unos días. De haber llegado a Sultan. Salen a dar un paseo por las calles de este. Aprovechando que ya empezó. El festival del caballero dragón. Y en el camino. Se encuentran con varios amigos. Como Gons. Tanta. Ruti. Tice. Y hasta Danan. Quienes estaban de paso. Pasan un día arable. En el festival. Más porque Ruti. Invita a la comida. Ya que desde que se convirtió. En una aventurera. De rango B. Está forrada. Y forradísima. Y cuando regresa a la tienda. Nuestro pro te regala un collar a Rit. Que sería como un juramento. De que no descansarán. Hasta que algún día. Encuentre el zafiro. Que hará parte de su anillo. En resumen. Un collar de compromiso. Solo que este le da demasiadas vueltas. Y como recompensa. Rit le dice. Que mañana. Hay que levantarse. Muy tarde. Por otra parte. Vemos que unos hombres de Sultan. Están investigando. Donde puede estar la nave. Del antiguo re demonio. Que las chicas. Tienen su poder. Y cuando Tice. Lo descubre. Intenta atraparlos. Pero antes de que lo lograra. Un sujeto aparece. Ayudándolos a escapar. Y una vez se escapa. Logran ubicar. Donde está la nave. De re demonio. Luego. Al siguiente día. Vemos a Ruti. Haciendo sus ejercicios diarios. Al levantarse. Por ejemplo. Sujetarse del techo. Con los dedos. Del pie. Si. Lo normal. Hasta yo lo hago a menudo. Ay si. Claro. Ajá. Si. También vemos. Que construyó. Un huerto de plantas medicinales. Con Tice. Para ayudar a su hermano. Con la tienda. Pero como su huerto. Ha estado perdiendo calor. Debido a una plaga. Llama a Gideon. Para que le ayude. A solucionarlo. Sin embargo. Una vez termina. Ruti. Ve preocupada a Tice. Y por eso. Al siguiente día. Esta sale. Un rato con ella. Para un. Asunto importante. Madre. Que perturbador. Pero. Aunque por la cara de Ruti. Puedo parecer algo. Muy perturbador. La verdad. Es que solo le dijo eso. Para que saliera con ella. Y así. Se relajara. Ya que como dije. La ha visto un poco. Mortificada. Estos últimos días. Pero lo que hizo. Fue todo lo contrario. Ya que por donde pasaba. Llamaba la atención. Lo bueno. Es que al final. Logra hablar con ella. Entonces. Tice le dice. Que no se preocupe. Está bien. Además. De que su preocupación. Se habrá ido mañana. Porque tiene pensado. Acabar con esos rufianes. Hoy. Se mueren. Sin embargo. Al llegar la noche. E ir a la nave. Ve que quien interferió la última vez. Es que es Viper. Su antiguo compañero de entrenamiento. En el gremio de asesinos. El cual le ofrece a Tice. Que se une a él. Pero como esta no acepta. Empieza un enfrentamiento. Entre los dos asesinos. Y aunque al principio. Tice se encuentra desventaja. Una vez Viper. Baja la guardia. Acaba con él. Por otro lado. Cuando el cardenal Luke. Recibe un informe. Sobre donde está la nave. Va por el héroe. Van. Para dirigirse. A Sultan. Esto se pondrá bueno. Luego. Al siguiente día. Tice le cuenta a los chicos. Lo que sucedió. Y que el cardenal Luke. Ya sabe de la ubicación. De la nave. Entonces. Después de pensarlo un poco. Llega a la conclusión. De que lo mejor. Es darles la nave. Si. Yo digo que si va. Ya que podrían sacarle. Más beneficios que ellos. Claro. Eso si no lo usan. Para nada malo. Y que también. Ocultará a Ruth. Para que no sepan. Que la heroina. Vive en este pueblo. Después. Cuando Gideon. Está yendo de compra. Se encuentra con Danan. Quien le dice. Que tenga un duelo amistoso. Con él. Antes de que se vaya. Por completo. A lo que este acepta. Y cuando ya la se entera de esto. Va a la casa de Gideon. Para ayudarlo a entrenar. Porque está bastante oxidado. En el combate. Ya que desde que Ruth. Recibió su nueva bendición. Todo ha sido en paz. Lo que da por ende. Como resultado. Un Gideon oxidado. Pero al entrenamiento. También se une. Reed. Ruth. Thyssen. Y hasta Danan. O sea que se volvió. Un campamento. Empezando así a entrenar. Todos juntos. Y una vez. Ya a la noche. Las chicas. Se van a dormir. Dan y Yala. Se quedan en la fogata. Hablando. Mientras que Gideon y Red. Se van a tomar. Un baño. En el río. Y aquí. Nuestro protetor. Le dice a Reed. Que en el duelo mañana. Espera mostrar a Danan. Por medio de su espada. Cuál es la vida. Que quiere llevar. Y al siguiente día. Comienza el duelo. Y aunque al principio. Gideon logre estar a su nivel. Al predecir. Todos sus movimientos. Su ventaja. Acaba. Cuando Danan. Se da cuenta. Y acaba con él. Con un ataque. Que nunca antes. Había visto. Perdiendo así. El combate. Pero dándose. El respeto. De su amigo. Deseándole a Danan. Que tenga. Una feliz. Vida tranquila. Bien. Ya que él partirá. A ver a Teora. Para seguir peleando. Contra los demonios. Luego. Cuando regresan. A la tienda. Se encuentran con Albert. Quien luego. De saludarlos. Les informa. Que ha aparecido. Un nuevo héroe. Llamado. Van de Flambergen. Y hablando. Del héroe. Este ya. Se está preparando. Para ir a Soltan. Junto a Lung y Teora. Quien está cada vez. Más preocupada. Por lo que pueda pasar. Si el héroe. Se llega a encontrar. Con Ruthie. Y regresando. Con Idion. Al enterarse de esto. Reúne a los chicos. Para informarles. Lo que sucede. Y llegan a la conclusión. De que lo mejor sería. Que salieran de Soltan. Y que no se preocupen. Porque tanto Tice. Como ya la cuidarán. De la tienda. Y del huerto. Entonces. Una vez deciden. Lo que van a hacer. Al siguiente día. Parten de Soltan. A unas largas vacaciones. Y quienes irán. Pues Gideon. Reed. Y obviamente. Ruthie. Hola pinturas. Alquilando una cabaña. A unos kilómetros del sur. Donde se quedarán. Hasta que el héroe. Van deje el pueblo. Y mientras se exploran este. Se encuentran con una señorita. Que fue emmenada. Por una víbora. Así que Gideon. La lleva con ella. A la cabaña. Que alquilaron. Para poderla tratar. Y luego de un rato. Ruthie le trae la planta. Con la que logra. Ser el antirato. Y cuando el pueblo. Se entera. Que ayudaron. A uno de los suyos. Van a agradecerles. Por cuidar. A uno de los suyos. Dándoles comida. Y demás cosas. Quedando nuestro protan. Agotado. ¡Máteme! ¡Máteme! Tanto que se queda dormido. En el regazo de su hermana. Y al llegar la noche. Hacen una gran cena. Con todo lo que recibieron. Y al mismo tiempo. Se preguntan. ¿Cómo estará Soltan? En estos momentos. Y regresando a este. Vemos que el héroe Van. Y compañía. Acaban de llegar. Al pueblo de Soltan. Así que los chicos. Les envían una carta al trío. Con el señor escurrizo. Informándoles. Que ya llegó. El dichoso héroe. Esto se puso bueno. Y por el lado del héroe. Como ya se está haciendo de noche. Van a una posa a descansar. Pero esto. Solo molesta a Van. Quien solo quiere cumplir. Su papel del héroe. Sin perder el tiempo. Y por eso. Al siguiente día. Van a derrotar. A un dragón. Y conseguir el escudo. De rey de las hadas. Mientras las personas. Soltan. Buscan la nave. Por otra parte. Cuando los chicos. Están descansando en la cabaña. Escuchan a unos niños entrenar. Y como no tienen nada que hacer. Los ayudan en su entrenamiento. Ya que recordemos. Que deben hacerlo. Para subir de nivel. Su bendición. Pero mientras. Ayudan a los niños. Llega uno de los aldeanos. Diciendo a los chicos. Que vuelvan a la cabaña. Porque han visto. Unos monstruos. Muy violentos. Llamados. Ogre Kings. Y no quiere que salgan lastimados. Luego de haber hecho. Tanto por ellos. Sin embargo. Los chicos. Le muestran su fuerza. Para que no se preocupe por ellos. Y le piden que le diga. Donde se encuentra el Ogre Kings. Para acabar con ellos. Lo antes posible. Antes de que alguien. Saga herido. No obstante. Cuando investigan. Más a fondo. Descubren que no son. Ogre Kings normales. Y que no son unos pocos. Sino. Un grupo de ellos. Entonces. Los chicos regresan al pueblo. Para informarle a los aldeanos. Que evacúen el pueblo con Ruti. Mientras Red y él. Se enfrentan a los Ogre Kings. Por otra parte. Al héroe Van. Le hacen una fiesta. De bienvenida en Sultan. En la cual. Inesperadamente. Este acepta pasar tiempo. Con los niños del orfanato. Y por qué digo. Inesperadamente. Pues porque a Van. No le interesa nada. Que no tenga que ver. Con ser héroe. O el dios Demis. Pero solo eso. Para saber la perspectiva. De los habitantes de Sultan. Y guiarlos. A las enseñanzas. De su dios Demis. Y regresando con Gideon. Una vez. Encuentra a los Ogre Kings. Empieza la batalla. Sin embargo. Esta se dificulta. Al ver que esto posee. Múltiples bendiciones. Algo muy extraño. En los monstruos. Y en estos. También encuentran. Unos símbolos. Que le hacen recordar. A las ruinas élficas. En las que entraron. La última vez. Muy sospechoso. ¿No creen? Y regresando. Con el héroe Van. Una vez. Termina su festival. Lutra la tice. Quien los guiará. Hasta donde está. La nave. De Rey Demonio. Por otra parte. Una vez. Los chicos. Terminan el trabajo. Regresan a casa. Donde Ruth. Prepara el baño. Para que descansen. Ya que. Esta vez. Fueron ellos. Quienes hicieron el trabajo. Y aprovecha el momento. Para felicitar a Reed. Por su compromiso. Con su hermano. Bien. Bien. Por otra parte. Una vez. El héroe. Acaba con una aldea de Trons. Que vivían pacíficamente. La montaña. Montan el campamento. Y ahí nos enteramos. Que Teora. Está enamorada. De Albert. Ah. Ya lo sospechaba. Luego. Al siguiente día. Logran encontrar. La nave. De Rey Demonio. Y los habitantes. Le soltan. Al enterarse de esto. Hacen otra fiesta. Para entregarle la nave. Al héroe. Sin embargo. Cuando Van ve que hicieron. Otra fiesta. Se molesta. Y dice. En plena fiesta. Que no hace falta. Recibir la bendición. De unos herejes. Como ellos. Ya que piensa. Que alguien. Que no sigue. El papel. Que le fue designado. Con su bendición. Es un hereje. Y que lo mejor. Sería. Que lo acompañaran. En su lucha. Contra el Rey Demonio. Pero como nadie. En el pueblo. Está de acuerdo. En esto. Obviamente. Van usa. El escudo. Que obtuvo. El cual. Tiene la capacidad. De manipular. A las personas. Para que así. Sigan su camino. Pero antes. De que les daba el cerebro. Llega Yala. Junto a Ana. Enfrentándose al héroe. Pero en medio. De su pelea. También llegan. Los dragones de antes. Quienes vinieron. A reclamar. El escudo. Que les fue robado. Y los chicos. Al ver que están atacando. El pueblo. Intentan detenerlos. Pero Van. El héroe. Aprovecha esto. Para acabar con ellos. Mientras están distraídos. Sin embargo. Antes de que eliminara Yala. Y a Gideon. Robándole fácilmente. El escudo. Al héroe. Dejándolo en ridículo. Ya que. Pese a su gran fuerza. Carece de habilidad. En muchas áreas. Como la esgrima. Logrando devolverles el escudo. A los dragones. Y como se enteraron. De la situación. En soltán. Pues gracias. Al señor escurridizo. Volviendo a la pelea. Una vez le regresan. El escudo a los dragones. El héroe Van. Lo ataca. Pero antes de. Siquiera pestañear. Aparece Ruthie. Mandándolo a volar. Con un buen golpe. Viendo la gran diferencia. De poder que posee. Un héroe novato. Y una experimentada. Pero en vez de reflexionar. Sobre esto. Hace todo lo contrario. Ya que ahora piensa. Que debe acabar con Ruthie. Para volverse. El verdadero héroe. Y desde entonces. El héroe Van. Pasó los siguientes días. Entrenando. Para volverse. El más fuerte. Y regresando con los chicos. Al enterarse de que Van. Regresarán pronto en su viaje. Se reúnen para hablar. De qué deberían hacer. Y llegan a la conclusión. De que lo mejor es hacer. Que se vaya el soltan. Ya que si le vuelven a dar. Otra paliza. Solamente. Agrandarán el problema. Ya que la voluntad que posee. Este es muy fuerte. Porque en su mundo. Solo existe. Él y su dios. Nadie más. Y por eso. Deciden enviar a Rin. Para que hable con Lavender. O sea la hada. Para que los ayude. Y por qué Rin. Pues porque. Como ella está enamorada. Cabe la posibilidad. De que se lleven bien. Tiene sentido ¿no? Sí. Tiene sentido. Tiene sentido. Y cuando Ruti. Escucha esto. Intenta levantar su mano también. Ya que le gusta su. Bonita. Pero antes de que la vieran. Tizen la detiene. Eso Tizen. Muy bien. Evita que se vuelvan norteños. Dale. Y Danan la acompañará. Mientras que él y Yala. Van a negociar con Luke. Y Ruti. Se quedará con Tizen. En la boticaria. Y por el lado de Van. Una vez llegan. A una posada cercana. Mientras los demás. Se investigan. Donde está la muchacha de antes. Ya que aún no saben. Que es la herida de Ruti. La detecta a unas personas. Que serían Rit. Y Danan. Las cuales vinieron. A hablar con ella. Y aunque al principio no quiere. Luego de saber. Que vino a hablar sobre el amor. Acepta. Anótala Mario Hugo. Ya que sí. La de esta. Enamora de Van. Y por eso es que oculta. Su verdadera forma. Porque no sabe. Que podría pensar de ella. Si ve su verdadero aspecto. Sin embargo. Luego de una larga charla. No llegan a ningún acuerdo. Porque a diferencia. Rien. Que quiere proteger a Gideon. Lo que la ven de la madre. Van. Si es que se le puede llamar así. Es por como es. Y por eso estaría dispuesta. A morir con él. En su viaje del héroe. Si eso implica. Pelear con enemigos. Que no puedan vencer. A cabrón. Y por el lado de Gideon. Luego de lograr conseguir. Un tiempo a solas con Luke. Logra engañarlo. Diciendo que la muchacha. Que atacó Van. Es una muñeca creada. Por los celos antiguos. La cual es la guardiana. De las ruinas elficas. Que se encontraban en Sultan. Pero. Como este no le cree. Le muestra a Lauro King. Como prueba. Y al pensar. Que no sería bueno destruir. Una reliquia. Que podría ayudar. A la humanidad del futuro. Le dice a Gideon. Que está bien. Le aconsejará a Van. Que dejen Sultan. Lo antes posible. Sin embargo. Su plan. Se va al caño. Cuando la descubre. Que Teora. Conoce a las personas. Que atacaron a Van. Pensando que son. Unos traidores. Y cuando Van. A la farmacia. Luke queda sorprendido. Al ver que tanto Gideon. Como Danan. Ex miembro de la heroína Rutty. Están aquí. Y cuando Van. Les preguntan. El por qué lo atacaron. Gideon le responde. Muy fácil. Porque estabas atacando. A la gente del pueblo. Algo que un héroe. Como él. No debería hacer. Ya que lo que tiene que hacer. Es solucionar el problema. No crearlos. Bueno. Gideon le cuenta. Que él tiene la bendición de guía. La única persona. Encargada de guiar al héroe. Por el camino correcto. Sin embargo. Este le dice. Que su trabajo. Ya terminó. ¿Cómo? Algo que Van. No puede creer. Porque entonces. Si no puedes seguir. El camino en tu bendición. Que será de ti. Y como es. Mucha información de golpe. Deciden dejar. Esta reunión por hoy. Para hablar. En otro momento. Pero. Como lo que necesitan. Es cambiar. La mentalidad de Van. Gideon le pide. A la recepcionista. El gremio. Una misión. Para cazar monstruos. Pero. No era solo. Sino que también. Era Van. Junto a ellos. Y esto lo hace. Con el fin. De comprender mejor a Van. Por otra parte. Vemos a Ruthie. Un tanto. Triste. Y algo frustrada. Por no poder hacer nada. Más que esperar. A que Gideon. Y compañía. Se encarguen del resto. Y el siguiente día. Parte con los chicos. A derrotar. Algunos cocos. Si. Así se llaman. Y al final. Logran hacerle entender. Que el héroe. No está completo. Hasta que supera a su guía. O sea. Que hasta que no aprenda. Todo lo que sabe Gideon. Y lo supere en todo. No será un verdadero héroe. Entendiendo que solo es un novato. Lo malo es que la tóxica no ayuda. Pero bueno. Al terminar con los cocos. De la zona. Ven unos rastros. Que los llevan a una cueva. Donde hay más de estos. Y al fijarse más de cerca. Ve que también hay un niño. Pero al revisar la cueva. Gideon pone el. Sin hueso. En la cara de. Rit. Tranquila Rit. Piensa en la biblia. Y gracias a esto. Van comprende. Cómo se siente el calor de una persona. Y lo importante que es para ellos. Ya que apenas la niña. Que fue raptada por los cocos. Lo ve. Sus ojos se llenan de vida. Y cuando los chicos. Regresan a la farmacia. Y le cuentan lo que pasó. Teodora se deprime. Porque ellos pudo lograr. Lo que ella no pudo. En tan solo un par de días. Lo bueno es que. Albert le levanta los ánimos. ¡Qué bien! Luego. Al día siguiente. Lu le cuenta Van. Lo que averigüe a la muchacha. Y que lo mejor. Es dejar el pueblo de Sultan. Para retomar el viaje al héroe. Sin embargo. Este le dice que aún no se puede ir. Porque aunque desconoce la razón. Por primera vez. Desde que recibió su bendición. Los impulsos que han dictado sus actos. Han desaparecido. Esto si es como para suicidarse. ¿Sabes? Y por eso. En los siguientes días. Empieza a actuar extraño. Encerrándose en su habitación. Todo el día. Y a veces saliendo. Una gran parte de este. A quién sabe dónde. Por otra parte. Mientras Albert sale a cumplir. Una misión. Por petición de gremio. Debido a que. Ni Ruth y ni Tice. Pueden salir. Por Van. Encuentra a la niña. Que estaba desaparecida. La cual fue protegida. Por una. Hala dragón. Sin embargo. Antes de que la llevara con él. Llega Van. Diciendo que hizo. Un muy buen trabajo. Pero que antes de que vuelva. Tiene que eliminar. La fuente que ocasionó. Esto. O sea. La hada. Si usted lo dice. Y como Albert. No va a permitir. Que se derrame sangre inocente. Le dice a los niños. Que huya. Mientras él. Detiene a Van. Y aunque el héroe. Lo derrota fácilmente. Albert se aferra a él. Para no dejar. Que lastime a la hada. Recibiendo. Una gran cantidad de golpes. Pero logrando salvarla. Ese es un verdadero hombre. Y antes de que. Van lo remataran. Llega Teora. Quien al ver como dejó a Albert. Arremete contra el héroe. Diciendo que ya está cansada. De su actitud arrogante. Y en el enfrentamiento. Una rama que es lanzada de lejos. Logra darle a Lavender. Viendo al héroe. Que se trata de la misma chica. De la última vez. Loki aprovecha Teora. Para salir de allí. Con Albert. Y una vez Van cura a Lavender. Va con Luke. Para apuñarlo. Y decirle que si. Se irá de Soltan. Cuando elimine a la muchacha. Que lo atacó. Y eliminar a quien haga falta. Para que se haga presente. Y regresando con los chicos. Al enterarse de lo sucedido. Y suponer que ahora vendrá por Ruti. Gideon organiza un campo de batalla. Donde tratará de cambiar. Su pensamiento extremista. Ya que ahora. Que han logrado. Que el héroe duden. De su deber. Creen que puede conseguirlo. Y una vez hacen los preparativos. Llega el héroe. Junto a Lavender. Para llevarse la vida. De la heroína Ruti. Porque en este punto. Ya se dio cuenta. Que es la antigua heroína. Pero como la diplomacia. No funciona. Gideon reta a Van. A un duelo. Para que le muestre. Que lo ha superado. Como su guía. Y así no tenga más dudas. A lo que este acepta. Tomando la espada de bronce. Empezando así. El duelo a muerte. En el cual. Luego de que Gideon. Rompiera la espada de Van. Y Lavender. Mostrara su verdadera forma. Van romper las reglas. Y usa magia. Para romper la barrera. Acercándose así a Gideon. Pero antes de que lo eliminara. Nuestro prota usa el. Pendiente. Lo que sea. Que le dio a su hermana. Antes de comenzar la pelea. El cual inmulló de su magia. Para detener la de Van. Y así Gideon. Aprovecha que está cerca. Para acabar con él. Y le abre los ojos. Diciendo que lo que lo hacía dudar. Como ahora. Y aquella vez. Que salvaron a la niña. Era la frustración. Luego de algunos días. Cuando se recupera de sus heridas. Van por fin comprende. Gracias a Gideon. Que un héroe. No solo es el título. Sino la persona. Que se esmean. Por poder serlo. Y que cuando logre hacer eso. Confiar en sus compañeros. Y que su espada. Tenga voluntad. Será entonces. Cuando se convierta. En un verdadero héroe. Luego. Van regresa al pueblo. Y se disculpa. Con todos. A los que les hizo daño. Y ofendió. Y también le pide disculpa. A sus compañeros. Para que lo acompañen. Una vez más. En su viaje. Y aunque al principio. Se sorprendieron. Por su gran cambio. Al final. Lo terminaron. Perdonando. Por otra parte. Mientras Gideon. Está revisando. El huerto de la farmacia. Por otra parte. Mientras Gideon. Está revisando. El huerto de la farmacia. La venderle da. El zafiro. Que ha estado buscando. Como heredicimiento. Por haber ayudado. A su van. Y Gideon. Al no contener la emoción. Al siguiente día. Va con el herrero del pueblo. Para crear. El anillo. De compromiso. Oh yes. Oh yeah. Si. Y luego de tres largos días. Cuando al fin termina el anillo. Nuestro protor organiza. Una sede romántica. Para darle. El anillo a Reed. Proponiéndole. Que se case con él. A lo que Reed acepta. Diciéndole que estará a su lado. El resto de sus días. Ay. Que romántico. Y cuando. Y para celebrar. Esta gran noticia. Los chicos montan. Una fiesta. Con sus amigos. Ya que todos. Están muy felices. Por eso. Sobre todo. Ruthie. Porque ahora. Le toca a ella. Si esto. No pinta bien. Sin embargo. Esta historia. No acaba aquí. Porque nuestro protor decidió acompañar al héroe Van. En su viaje. Al menos. Hasta que esté seguro. Que nunca más irán por el mal camino. Chau.